5 noticias del fútbol de Europa Número 1 Lionel Messi está muy cerca de regresar al Barcelona Varios medios en España hicieron una tabla de posibilidades Y salió más del 50% para el equipo catalán Por su parte la directiva ya tiene un plan para solucionar el tema económico Le pagarán 10 millones de salario Más un porcentaje de las ventas de playeras, derechos televisivos y las entradas al estadio Número 2 Guillermo Ochoa se convierte en el arquero con más atajadas de la Serie A De esta temporada Ya suma 10 contra el Inter y 9 contra el Milan Lo interesante es que con la selección la gente no lo quiere y lo abuchean Pero en Italia se convirtió en portada de todos los diarios Y ya lo nombraron la muralla mexicana Número 3 Se acaba de revelar cuánto dinero ganaron los equipos en Europa Por participar en la Champions League Y el top 5 quedó de la siguiente manera En el quinto lugar tenemos al PSG con 92 millones Seguido del City, Bayern, Liverpool Y el primer lugar se lo llevó el Real Madrid Número 4 Alexander Shefferín, presidente de la UEFA Rompe el silencio contra el Divo Martínez Diciendo que su mítica celebración en el Mundial fue algo primitivo y refugnante Además declaró que Messi también tiene la culpa Porque según él, debió decirle al Divo que esas cosas no se hacen Número 5 FIFA 23 llegó a su fin EA Sports anunció que para el mes de julio lanzarán el nuevo videojuego FC Y su logo está inspirado en el clásico marcador de futbolistas Por su parte, Gian Infantino, presidente de la FIFA Dijo que ellos ya están trabajando en su propio juego Y que será el mejor de todos los tiempos Gracias por ver el videojuego Gracias.